¿Qué compromiso tenemos de su parte de la no privatización y añadirle también la municipalización de las escuelas públicas? Bueno, digo, lo de privatización, la verdad que yo entiendo que hay que respetar que haya escuelas religiosas y eso tiene que existir en este mundo, ¿no? Pero no veo cómo podemos privatizar la escuela pública, realmente no, de hecho de eso se trata. De hecho, mis hijos acaban de regresar de Washington y han tenido tres años extraordinarios en la escuela pública del pueblito donde yo vivía y yo creo que demuestra que con un envolvimiento amplio de la comunidad, de los padres, maestros y estudiantes, pues uno puede lograr un producto educativo extraordinario. Entonces, tengo que decir que esa escuela pública era mejor que la escuela privada de la cual ellos partieron de aquí. O sea que eso es número uno en cuanto a la privatización. En cuanto a la municipalización, yo creo en la regionalización de algunos servicios, por ejemplo, de recogido de basura, de mantenimiento de carreteras, de inclusive proyectos que se pueden hacer, que las comunidades pueden envolverse hasta en el área energética, pero de las comunidades, estoy hablando realmente de apoderamiento comunitario. Yo creo que las comunidades deben envolverse en las escuelas. Yo no veo problema en que las escuelas, inclusive la comunidad decida, nosotros queremos envolvernos y desarrollar, qué sé yo, un campo de jugar soccer o béisbol y la comunidad lo va a hacer y todo. Y yo no veo por qué no puede haber eso. Yo no veo por qué el alcalde no puede, o la alcaldesa, ayudar a esa comunidad a hacer ese tipo de esfuerzo para, como parte de la comunidad educativa, a apoyar el esfuerzo que se está llevando acá. Pero el municipio no puede sustituirlo. Yo sé que puede haber escuelas especializadas, yo no conozco suficientes sobre el experimento en San Juan, que hay una escuela, que leí en el periódico, que hayan estado desarrollando. Puede haber, yo no creo que podemos prohibirle a un alcalde que tenga una escuela especializada en deporte o en música, si así lo desea. Inclusive no veo por qué una escuela pública no pueda recibir el apoyo, vamos a ver que una escuela está al lado de una universidad, o de un recinto universitario. El apoyo de ese recinto universitario y que se enriquezcan ambas instituciones en el proceso. Pero eso no significa que sea privatizado o algo por el estilo, significa que es parte de una comunidad educativa. Lo veo de ese fondo.